La nueva normalidad, hay los pasillos del canal, los barbijos, la forma de acostumbrarnos a lo que estamos viviendo. Pero también tenemos que recobrar aquello que hacíamos y que nos hacía sentir realmente tan bien, que era por ejemplo regalarle a nuestros padres, recibir regalos por el Día del Padre como me ha pasado de mi hija Vera, y para que ustedes también el consejo puedan regalar a sus padres, a sus maridos y lógicamente también a sus amigos. ¿Por qué lo digo? Por Lord's Boutique. Lo pueden hacer a través de las redes sociales, online en arrobalordsboutique.com O pueden ir allí a San Antonio de Padua, en Ayacucho 92, y está Julio, Ushua y familia para darles una mano, para acompañarlos en esta hermosa elección de poder regalarle a los padres en su día el regalo adecuado. Porque, y lo digo por experiencia personal, donde está la llave está la moda, y por eso este consejo para todos ustedes.